Quiero denunciar que la ENE con bombos y plantillos dice que no hay interrupción a nivel nacional y si lo hay porque en el lado de Olanchito son horas tras horas, días completos hasta 8 horas sin energía eléctrica y Tejada dice que todo está resuelto y eso es mentira, por favor háganle esta denuncia a Tejada de que en esos lados de Olanchito y las aldeas hay interrupción de energía seguido. Gracias por ver el video.